Nunca me gustó jamás pedir perdón No reconocí nunca de mí el error Siempre quise hacer solo mi voluntad Que equivocado estaba esta verdad Nunca comprendí lo grande de tu amor Nunca me importó jamás causar dolor Yo estaba cegado por mi vanidad Que equivocado estaba esta verdad Espero que no sea demasiado tarde Quiero vivir la vida igual que los demás Yo quiero que tú sientas que mi cuerpo arde Te quiero dar amor, amor, amor Espero que no sea demasiado tarde Quiero vivir la vida igual que los demás Yo quiero que tú sientas que mi cuerpo arde Te quiero dar amor, amor, amor No justifiqué mi paso por la vida En el ancho mar fui barco a la deriva Siempre estuve ausente de la realidad Que equivocado estaba esta verdad No supe compartir lo que me dio la vida El mundo me acusó de ser causa perdida No supe jamás lo que sentir piedad Que equivocado estaba esta verdad Espero que no sea demasiado tarde Espero que no sea demasiado tarde No supe jamás lo que estaría Espera más que no sea. No supe jamás lo que estaría Sébastca el corazón Que tu sueco jamás lo que tengas Que la vida igual que no sea